Música 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 ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Para la señorita que está presente en esa noche! ¡Claro que sí! ¡Muchas felicidades! ¡Para la señorita quinceñera! ¡Andale pues! Así damos inicio en esa noche para todos ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¡Va a tener iniciativa en esa noche! ¡Poniendo el ambiente! ¡Poniendo el sabor! ¡Claro que sí! ¡Así que vamos a hacer los bonitos temas! ¡Vamos a hacer los bonitos temas para que se la pasen muy contentos! ¡A la señorita quinceñera! ¡Vamos a disfrutar! ¡Y claro! ¡Muchísimas felicidades! ¡Para la señorita quinceñera hoy en esa idea especial! ¡Para toda la familia que está presente! ¡Para todas las amistades! ¡Para todos los hospitales que están acompañando! ¡Eresa! ¡Eresa! ¡Golita noche! ¡Compárenos! ¡Avanzamos con más temas! ¡A vos estén aquí en la bonita Sevilla para todos ustedes! ¡Para que se la pasen muy contentos en esa bonita pieza! ¡Claro que sí! ¡Continuamos! ¡Se le enviamos! ¡Vamos a hacer los bonitos! ¡Vamos a voltear! ¡Tenar que sí! ¡Ve más! 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 ¡Gracias! 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? ¡Gracias! Eres Conchita del Mar, eres Conchita del Mar De la pina del Oriente, de la pina del Oriente Eres Conchita del Mar, ándale, ándale Conchita no seas así, Conchita si me desprecias La vida varía por ti, la vida varía por ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.